¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, estoy en una situación un poco pelucrosa. Bueno, estoy en la zona de experiencia porque en el capítulo anterior vinimos aquí y otra vez me he quedado medio corazón. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No pasa nada. Comemos tranquilamente. ¡Que se haga de diaria, por favor! ¡No, no, 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 no! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la granja, ¿vale? Pero primero voy a recoger mis cosas. ¡Ostras, pero cuántos zombies hay aquí! ¡Ay, yo corro, 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 corre, corre, caballito. ¡Ay, dónde están mis cosas! ¡Ay, que me he perdido! Aquí, 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 aquí. Aquí están mis cosas, aquí están mis cosas. ¡Yujú! Vale, 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 vale. No ha pasado nada, todo sigue igual, mi espadita está aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto... ¡Hala! ¡Aparcado! Y esto... ¡Woohoo! ¡Pólvora! Para hacer TNT y matar a estos bichos de una vez. ¿Tú qué miras? ¿Eh? ¿Qué estás mirando para allá? ¡Fuera! ¡Futs! ¡Yujú! ¡Eh, te fuiste! ¡Porque tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Qué miedosa! ¡Mírala ahí arriba! ¡Ja, ja! ¡Qué! ¡Tienes miedo! ¡Bajá! 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 ¿Qué quieres bajar? ¡Porque tienes miedo! ¡Uy! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Porque viene! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡He matado! ¡Y mira la otra ahí! ¡Ja, ja! ¡Está tomando el fresco! A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la granja de animalitos, ¿vale? En el capítulo anterior ya te expliqué todos los cambios, que te lo dejaré aquí arriba, ¿vale? En la pantalla, para que... ¡Uh! ¡Huesos y flechas gratis! Te lo dejaré aquí arriba, para que le eches un vistazo, y... y bueno, pues veas todo lo que he ido avanzando fuera de cámaras Vale, digo los cofres a petar, flipa, flipa en culurins, vale, esto aquí, vale Como no tengo sitio, pues lo dejo donde sea, vale, vale, voy a cocinar esto Voy a robar un poquito el carbón de aquí, hay que aprovecharlo Lo podía haber cambiado de cofre, de horno, pero bueno, es igual Ahora me he quedado yo sin comida Es igual, tengo este cofre con comida ¡Hala! ¡Ja, que mate! Vale, a ver Antes de hacer la granja, ¿vale? Vamos a poner los carteles a los cofres Para organizarnos mejor Aquí está el cofre de la comida, ¿vale? Que como estás viendo, ya tengo ahí bastante Entonces voy a poner aquí Comida ¿Vale? ¿Qué más? Aquí voy a poner la madera Que esto no es madera Aquí voy a poner la madera Entonces aquí voy a poner la piedra Que está repleta de cosas Pero bueno, aquí va la piedra Piedra Aquí, bueno, aquí vamos a dejarlo como cosas extras ¿Vale? Aquí está el yunque Que ya lo he utilizado Para esta espada Que he juntado dos Una con filo 1 Y otra con empuje 1 Aquí, ¿qué hay? Tierra Pues aquí, pues... ¿Cómo lo pongo? ¡Pum, pum, pum! Vale Ya se puede hacerlo Aquí voy a poner Tierra Y aquí abajo Uy, al revés ¡Yahoo! ¡Toma ya! Esta zona me falta terminarla, ¿vale? Así que aquí no voy a tocar nada Y ya está Así que vamos a hacer la granjita ¡Ay! El hueco este que no lo he llenado Bueno, es igual Luego lo llenamos A ver La puedo poner aquí ¿Vale? A ver, espérate Sí, aquí yo creo que es un buen sitio Vale, vamos a ir Así Quiero que sea bastante grande Hay que aprovechar el espacio Me parece que me voy a quedar sin madera ¿A que sí? Bueno, voy a venir Por favor, que bella No me llega ni vamos Pero bueno Al menos Al menos la he hecho Bien Vale, me falta hacer vallas Vamos a hacer vallas Y de paso vamos a rellenar el hueco ese Que está aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Estos creepers Que destrozan todo Esto Esto no puede ser Yo que lo tengo aquí bien colocadito todo El creador de este juego Ya podría haber inventado otro monstruo Porque el crepe No es por nada Pero tenemos mala leche Por una valla Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a coger El cerdito ¿Vale? Aunque No No Mi casa no tengo Porque Porque no tengo Vamos a ir a por los cerditos Oye La zanahoria ¿Se puede cocinar? Yo no he visto a ningún youtuber Que pruebe cocinar la zanahoria Lo voy a probar A ver Cerdito Ven aquí Los que queden Los que queden fuera Serán sacrificados Vale Aquí van los cerdos ¡Hala! ¿Vere qué? ¡Multiplicaos! ¡Yuhuu! Vale Voy a dejar tres Voy a probar A ver si se puede cocinar No, no, no Tú Vete para allá Ah, claro ¿Por qué la llevo en la mano? Ay, señor Qué corta soy Quedaos ahí No os mováis Vale Vamos a probar Cocinar A cocinar La zanahoria No se puede ¡Jolín! Bueno, pero nos lo hemos intentado Comida Esto aquí Uy, no Esto no es comida Vamos a ir A por más experiencia Como hicimos en el capítulo anterior Que os expliqué todo Y luego fuimos a por experiencia Pues vamos a hacer eso Venga A ver si encontramos monstruos Bueno, supuestamente sí, claro Sí, ¿no? Madre mía A ver Venir aquí Os estoy esperando Una eternidad más tarde Dos mil años más tarde Venir aquí Cucoco Cucoco Una hoja más tarde Sí Sí A por la araña Es una flor Mi momento ha llegado Creeper travieso Vamos, 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 vamos No me explotes No me explotes ¿Qué verás tú? No, 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 no Explotó Explotó el Creeper Vale, 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 vale Este, 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 este Por favor, dame la armadura Bueno, lo de arriba Bueno, no sé si es de oro La de arriba No, no, por favor Ay, que vienen todos Que vienen Que vienen todos Ay, yo voy La, 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 la Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención